Hola, soy Matías. ¿Quién es? Hola, Matías. Soy yo, Santiago. Santiago, todo este tiempo, ¿verdad? Sí, lo sé. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo está Isabela? No tan bien, ¿sabes? Ella se fue de su casa. Pero, ¿qué cosa? Esto no está para nada bien. No, esta vez no tiene dónde estar. ¿Le tienes que hacer un favor por mí? Sí, yo quiero estar con ella ahora. ¿Qué puedo hacer por Isabela o por ti? Eres muy bueno. Yo tengo sus cosas en mi casa, como tiene que ser, pero... ¿Puedo hacer algo? Yo creo que sí. Nunca está de más. ¿Pero por qué se fue? Se fue. Eso es todo. Ya está. Ahora vamos a hacer algo cuando no esté Valentina. ¿Valentina? ¿Pero por qué? Si las dos son como una, así como tú sabes, una. Ya sé que lo eran, pero ya no lo son. Valentina es así. Y con ella todo es así. Ese es Valentina. ¿Y Sofía? ¿Nos puede...? No, Sofía, no. Ella no está. Yo estoy aquí. Tú estás aquí. Todos estamos aquí. El tiempo es ahora. Puede que sí. Los dos con ella. Esta vez no sé qué hacer. Ella puede estar en mi casa todo el tiempo. Te puedo hacer ese favor, porque solo quiero que ella esté bien y que tú estés bien. Lo que era, ya no es. Ahora todo es así. Tiempo al tiempo. Ella está por ahí y sus cosas en tu casa ya es algo. ¿Y ese señor? ¿Sebastián? No lo sé. Ese es señor que estaba por ahí con ella en la casa. Ah, sí, Sebastián. Él ya no está. Y por esto ella no puede estar en la casa del señor Sebastián. No está. ¿Cómo que no está? ¿De verdad? No puede ser, pero si la casa era de él. Se fue de la casa. Esa es la verdad. Esto ha estado así por un tiempo ya. Ya sé que no está muy bien. Bueno, ya está. Por un tiempo Isabela no ha estado bien. Ahora hay que hacer algo por ella. Yo quiero hacer algo por ella. Los dos. Sí, quiero. Me voy ahora. Voy con Isabela. Bueno, yo también voy a tu casa. Quiero estar con ella.